¡Hola, supervivientes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Conan Exiles, bienvenidos a la increíble noticia de la actualización 3.0. Por fin sabemos qué es lo que va a traer. Muy bien, lo estáis viendo, vamos a verlo juntos y os voy a explicar todas las novedades que tiene. Vamos a aclarar algunas dudas y espero que os guste. Vale, empezamos. Lo primero deciros que no es un DLC, no es de pago, es una actualización, la 3.0, y es totalmente gratuita. Va a estar enfocada en la magia, aunque no es lo único que trae de novedad. Pero dentro de la magia hay distintos tipos de magia. Es magia de hechicería, magia negra, magia oscura. En palabras de Dennis, que es el desarrollador jefe, el que manda aquí en este proyecto, os comento de que ellos no quieren cambiar el sistema de combate. Este es un mundo bárbaro, por lo tanto, tú tienes que luchar, tienes que usar tu espada, tu hacha, pero no vas a usar la magia para tirarle una bola de fuego o un rayo a tu enemigo. Esto es hechicería. Significa que vamos a poder hacer hechizos, hechizos que no van a ser instantáneos. Tú no le vas a dar a un clic, ¡pum!, y de repente va a salir un hechizo. No, es un ritual, es un proceso. Tú vas a tener que aprenderlo, vas a tener que ir a partes del mapa, a mazmorras, vas a tener que aprender libros, cosas, vas a tener que crear nuevas estructuras, como esta que estamos viendo. Y a través de eso vas a crear un hechizo que tú vas a poder realizar, pero no va a ser algo instantáneo. Cuando tú invocas un hechizo, van a aparecer, por ejemplo, una especie como de piedras, como de runas, vas a tener que ir eligiendo, dando unos pasos, y entonces se va a hacer el hechizo en el mundo. Pero va a ser una cosa no instantánea, sino que va a detener un tiempo. Esto que estáis viendo ahora mismo sería negromancia. Bien, fijaros, vamos a poder tener monturas nuevas, vamos a poder tener armas nuevas, armaduras nuevas, construcciones nuevas, trae muchísimas novedades. Mirad, esto es una armadura nueva, yo la veo realmente impresionante, el casco me encanta. Una cosa muy chula es que tú vas a poder coger un aspecto de una armadura que te guste mucho, y equiparte una armadura que te va a dar unos bonos que a ti te gustan. Entonces tú vas a poder llevar una armadura muy, muy buena, pero a través de la magia le vas a poder dar la opción, en una mesa que vamos a tener en nuestra base, de que el aspecto de esa armadura sea la de otro traje. Entonces vas a poder ir vestido como tú quieres, pero con los beneficios de una armadura bien chetada. Esto que estamos viendo aquí es uno de los grandes, grandes cambios que va a traer la 3.0. Todo el sistema de atributos cambia. Fijaros, ahora desaparecen dos de los atributos que teníamos, y aparece un nuevo atributo que es el de carisma. El de carisma va a ser un atributo muy importante, va a estar enfocado a los NPCs, y en el último de los puntos de carisma, si lo leemos bien, dice que el máximo de seguidores se incrementa en uno. Vamos a poder llevar dos seguidores. Mira las monturas nuevas. Un nuevo sistema de construcción. Un nuevo sistema de construcción significa, mira, podemos tener paredes pintadas, fijaros, mira, ventanas que se abren, va a haber una especie, Dennis lo llama el mercado del loto negro, vamos a poder comprar cosas a través del pase de batalla y de una tienda, bueno, hay cosas que todavía no las han explicado al 100%, pero va a haber paredes de media pared y paredes de dos alturas. Por lo tanto, vas a poder construir ahora totalmente distinto. Fijaros cómo se ve ahora, han cambiado todo ese sistema para que todo lo de construcción y decoración esté perfectamente ordenado en tu inventario. Me parece una novedad grandiosa poder tener todo ahí ordenado. Y tú le das a cama, punto, aparecen las camas, los cojines, todo. Pase de batalla. El pase de batalla significa que, en palabras de ellos, no van a haber más DLCs. No va a haber un DLC como el de los Nemedios, donde te viene todo de los Nemedios. No, sino que ahora, por ejemplo, te van a traer muchas cosas. Si a ti te interesa algo, vas a poder acceder a ella a través del pase de batalla. Aquí va a haber que desembolsar micropagos, evidentemente. También va a haber partes gratuitas, no os preocupéis. Y el pase de batalla, ya os aseguro, que no es pay to win, no es pagar para ganar. No vas a poder comprar un hacha que sea mejor que un hacha que puedas encontrar en el juego. Van a ser cosas cosméticas. Pero cosas cosméticas muy chulas. Con misiones que vamos a tener que estar realizando. Por lo tanto, esto va a traer, a mi modo de ver, a muchísimos jugadores al juego. Jugadores que lo habían abandonado, que estaban esperando la actualización. Jugadores nuevos. Creo que esta es una revitalización alucinante. Fijaros cómo se ve la base por dentro. Cómo vamos a tener cosas de decoración. Mirad, esto es muy interesante. Veis, esto es Sipta. Pero estamos en Sepermeru. Y ahora vais a ver monstruos de Sipta en Sepermeru. Veis esta rueda para hacer los hechizos. Vamos a tener una construcción que es donde vamos a coger esclavos para sacarles la sangre. La sangre va a ser muy importante. Fijaros, esos monstruos son de Sipta. La corrupción es muy importante. Cada vez que uses un hechizo, te vas a llenar de corrupción. Por lo tanto, gente, va a traer muchísimas, muchísimas novedades. Está alucinante. De verdad. ¿Para cuándo va a salir? Ellos han dicho tercer trimestre del año 2022. Eso significa, a mi modo de entender, que va a salir finales de septiembre. Mirad cómo ahí le está sacando la sangre al esclavo. Muy bien, como estamos viendo aquí, fijaros. Dos espadas se combinan y a través de la magia se crea una ilusión. Significa, veis la mesa, es una nueva mesa en la cual vamos a poder hacer este ritual de magia. Vamos a poder cambiar no solamente el aspecto que tenemos de nuestra armadura, sino que vamos a poder cambiar también el aspecto de nuestras armas. Esta es una imagen del pase de batalla. Vamos a tener que comprar, y imagino, no sé si se va a poder obtener en el juego haciendo misiones, pero bueno, se van a poder comprar unas monedas que se llaman Kron Coins, las monedas de Kron, con las cuales vamos a poder adquirir objetos del pase de batalla. El pase de batalla va a tener misiones. ¿Veis? Vamos a tener que hacer estas misiones e ir consiguiendo cosas, y esto va a atraer a muchísima gente a jugar para poder conseguir la espada que te gusta, la armadura que te gusta, ese muro, esa decoración que quieres para tu base, y estos pases de batalla, cada vez que tengamos un pase de batalla nuevo, pues va a traer cosas nuevas, por lo tanto, siempre vamos a tener novedades. No vamos a tener que estar esperando un DLC o una actualización cada muchos meses, sino que constantemente vamos a tener novedades en el juego. Yo creo que lo va a revitalizar muchísimo, gente. Aquí tenemos la tienda de ítems, la tienda de como cositas para que podamos tener más decoración. Mirad, armaduras de Aesir, Kitai, Medicine Set, estas serían cosas para construir. ¿Ves? La armadura, bueno, la armadura, la silla esta de montar de Rino, que se ve espectacular. Esto significa, gente, que poder conseguir estas cosas, y además, mirad, tienen tiempo, 5 días, 7 horas, 6 días, 10 horas. Muy, muy interesante, de verdad. A mí me está gustando muchísimo. En la parte de aquí arriba, ¿veis? Viaje, clan, followers, map, challenge, battle pass, y bazar. Significa que tendríamos las misiones, pase de batalla, y el bazar. El bazar sería, pues, como una especie de tienda donde podremos adquirir ciertas cosas que siempre van a ser cosas estéticas y de decoración. Pero a mí me parece muy interesante, me gusta. El que lo quiera pagar, lo pagará, y el que no, pues no. No va a influir en el juego. Son cosas estéticas, repito. Mirad, aquí vemos cómo se realiza un hechizo. Salen cinco piedras, cinco runas. Salen ahora dos. O sea, tú tienes que ir haciendo un ritual. Y a través de ese ritual, un ritual que te va a llenar de corrupción, como vemos arriba a la izquierda, y además va a cambiar tu cuerpo físicamente, se te va a ver corrompido. Tú creas ahora mismo una ilusión ahí abajo, estamos en septa, los grises están atacando a la ilusión que está ahí abajo, y tú ahora mismo puedes realizar otra cosa que tú necesites, ¿no? Sería como un cebo. Fijaros que no va a haber bolas de fuego que tú vayas a lanzar contra los enemigos. Son hechizos y está muy interesante, de verdad. Atentos a esto. ¿Veis? Ha invocado al murciélago. El murciélago no es un planeador, sino que el murciélago vuela realmente y te va a llevar de un sitio a otro del mapa. Esto está muy interesante. Todavía nos faltan detalles para saber cómo lo van a implementar. Porque no sé exactamente si es de un lugar a otro ya preestablecido o de donde tú quieras a donde tú quieras o son distancias cortas o distancias largas. Cuando saque, para que lo podamos probar, pues lo vamos a comprobar a ver qué tal. Fijaros, se suelta, mira cómo cambia tu cuerpo. Se corrompe por el hecho de usar la magia. Está de verdad muy interesante. Muy interesante. Se ve brutal, ¿eh? Ahora vamos a ver otro hechizo. Acaba de invocar y ahora hay una luz, una luz mágica que te sigue. Yo creo que esto da muchísimas posibilidades, de verdad. Hay gente que está diciendo que esto se carga al PvP. realmente no vas a poder luchar con esto, no le vas a poder tirar esa bola de fuego. Pero seguramente sí vas a poder hacer trucos porque hay hechizos para volverte invisible, sobre todo con los NPCs. Un enemigo sí que te va a poder ver realmente porque invisible, invisible, hay un contorno por el cual se te ve. Pero todos estos hechizos la verdad que están guapos. Al que le guste se lo va a disfrutar. Esto sería como una cúpula que oscurece. Si tú sales de la cúpula, ahí se ralentiza porque se ha atrapado con la tela de araña. Si tú sales de la cúpula, vas a volver a ver la luz del día. Fijaros porque se ve clarísimamente. ¿Veis? Esto va a funcionar en Sipta. Esto que estamos viendo ahora mismo es el mapa de Sipta. Por si alguien tenía dudas, si esto simplemente era para el exilio. Pero, por ejemplo, puedes crear una cúpula de oscuridad total. Puede dar mucho juego. Ya os comento, el que le guste la magia y la hechicería se lo va a disfrutar mucho y al que no le guste va a poder jugar exactamente igual. Porque esto no hace que tú puedas ganar un combate porque tú no le vas a hacer daño a tu enemigo. Sí, podrás usarlo para hacer ciertas trampas, trucos, bueno, ya la imaginación ya sabéis que se va a disparar y van a aparecer mil cosas que se pueden hacer con todas estas cosas. Pero esto no sirve para luchar. Mirad, aquí tenemos la invisibilidad. Los NPCs no te ven, pero ese contorno un jugador sí lo puede ver. Ya veremos cómo afecta esto al combate a PvP, pero yo creo que muy poco. Por no decir casi nada, porque realmente puedes ver. Pero con los NPCs, oye, dura unos segundos, parece ser. Pues puede ser muy interesante para entrar y salir de ciertos sitios. mirad, ahora va a invocar otro hechizo. Vamos a ver otra magia distinta. A ver qué os parece esta. Daros cuenta que para invocar un hechizo tenemos que llevar en la mano esa especie de daga o arma. Es una daga, ¿no? Porque tiene, mira, un puente de hielo y el puente de hielo te cruza de un lado a otro. No será permanente. Mientras dure el hechizo tenemos el puente para cruzar. Pero está interesante. Si el puente dura poco tiempo significa que tus enemigos no van a poder seguirte. Se puede que se caigan. No sé, no sé. Habrá que ver cuánto tiempo dura, la verdad. Pero este, este está brutal este hechizo, ¿eh? Me gusta muchísimo. Fijaros, desde donde tú lo invoques llega hasta el final de la siguiente construcción. Puede ser más largo o más corto. Muy interesante. Fijaros, vamos a hacerle un vistazo rapidito a los atributos, a las perks. Mirad, está cogiendo fuerza, primer punto en fuerza, llega al segundo punto en fuerza y ahora tienes que elegir la perk. Tenemos dos opciones. Está muy interesante porque la cantidad de variables que te va a dar ahora mismo para hacerte la build es impresión. Bueno, gente, es un resumen rápido. Recordad, todo esto está en desarrollo. Hasta finales de septiembre seguramente no va a aparecer, trimestre de 2022. Muchas de las cosas que estamos viendo pueden sufrir cambios. Estamos totalmente seguros de que hay muchas cosas que todavía no hemos visto. Yo tengo todavía muchas dudas qué es lo que va a pasar con los mapas, con los obeliscos, con muchos tipos de hechicería que va a pasar con los teleport. Vamos a ir descubriéndolo poco a poco. Si queréis estar informada, informado, ya sabéis, suscribiros. Haciendo directos por la plataforma morada. Mirad cómo ahí hay que hacer el sacrificio. Nos vamos a convertir en gente indeseable. Bueno, por eso nos han mandado al exilio, ¿verdad? Bueno, chicas, chicos, suscribiros. Cada vez y cada día más y mejores. Y nos vemos en la próxima. Esto está impresionante, gente. Impresionante. Venga, un saludo a todas y todos. Chao. So, we have one that's kind of a set of tel... un saludo a todas y todos. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima. Y nos vemos en la próxima.